¡Suscríbete al canal! Estas nuevas fronteras del poderoso Océano Eterniano nos permitirán tener una más rica variedad de alimentos. Este es el momento de decir que si hay un hombre al que debemos dar las gracias por su arduo trabajo, habilidad y visión para lograr tal milagro de ingeniería, es nada menos que a nuestro querido amigo Manat Arms. Unas palabras, Duncan. Acompáñame, Kringer. Vamos a jugar en el agua. ¿Estás loco? A mí no me gusta el agua. Tal vez haya peces. ¿Peces? ¡Detente, Kringer! ¡Vinimos en dirección equivocada! ¿Qué? ¡Uy! ¡Yo te ayudaré! ¡No te vayas a mover! ¡Pero no puedo moverme! Estoy paralizado de miedo y terror. ¡Ay! Después tendrás mucho tiempo para tus juegos, Kringer. Vamos a oír el final del discurso de mi padre. ¡Oh! Y por lo tanto es un verdadero placer para mí inaugurar el gran dique de Eternia. Muy bien, Duncan. Ahora enfrentémonos a las malas nuevas. Este dique me parece muy bien, pero no hay lugar para que los niños jueguen. Y el parque de vida salvaje ha sido cerrado. Así que tampoco nosotros los animalitos tendremos un lugar donde jugar. Estoy seguro de que mi padre lo entiende, pero algo importante se ha presentado. Debo ir a verlo de inmediato. Por desgracia, debo decir que este es el quinto transporte de alimentos que perdemos en el océano eterno en el último mes. ¿Debe haber señales del naufragio o sobrevivientes? Hasta ahora nada hemos encontrado. Los barcos no desaparecen así como así. Sabemos que algo les ha pasado aquí, en esta área. ¿Las desapariciones serán a causa de la tormenta? Hice un vuelo de reconocimiento hasta esta pequeña isla volcánica. El cielo estaba despejado y las nubes estaban grises. ¡Completamente grises! ¿Qué pequeña isla volcánica? Oh, la que está a mitad del camino entre este punto y el nuevo dique. Olvídense de esa isla. ¿Dónde están los barcos? Pero padre, el mapa no señala ninguna isla en esa área. Es imposible que una isla aparezca de repente. Ya que están desapareciendo los barcos, Adam, será mejor que vuelvas a volar. ¡Ay, qué es eso! ¡Una luz roja! ¡Santo Dios, nos vamos a estrellar! No nos vamos a estrellar, Kringer. Mi nuevo invento nos está guiando exactamente al mismo lugar donde Busop voló hace poco y encontró esa isla. Tiempo determinado para llegar al objetivo. Cinco segundos. Tres, dos, uno. Estamos sobre el objetivo. ¡Oh! Volamos demasiado bajo. ¡Qué horror! Adam, te aseguro que aquí había una isla. Creo en tu palabra, Duncan. Y tantos barcos pueden desaparecer, ¿por qué no a una isla? Déjame volar de vuelta al nuevo dique. Necesito practicar. Crucemos los dedos para que no haya desaparecido también. Ay, mejor crucemos los dedos para que vayamos más despacio. Es increíble pensar que el gran Océano Eterniano se encuentra del otro lado. Ten cuidado, Adam. ¡Ay! ¡Qué mal, Baro! Por poco nos estrellamos. Creo que ya es tiempo de que te olvides de tus cobardías, amiguito. ¿Cómo arde yo? ¡Cuidado! Estuvimos cerca. Ahí está la isla que Bullsoft llegó a ver. Los motores sufrieron daño debido a la colisión. ¡Vamos para abajo! ¡Prepárense para saltar! ¿Duncan y Kringer se encuentran bien? ¡Oh, no! ¡Duncan y Kringer están a punto de ser tragados por el dique! ¡Oh! ¡Por el poder de Greyskull! ¡Kriminar! 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 Parece que necesitan que alguien los lleve. ¡Pusó! Me alegra mucho verte aquí. Es la mayor alegría de mi vida. La mía también. En Palacio recibimos una información descabellada de que la isla se dirigía al dique. Tenía que investigarlo. ¡Yo también! ¿Se encuentran bien? ¡Yo los llevaré hasta tierra firme! ¡Bienvenidos a la misteriosa isla flotante! ¡Te esperen aquí mientras voy por Tila! ¡No puedo creer esto, Adam! ¡Nuestros barcos están desapareciendo junto con los ministros de alimentos para Eternia! ¡Y tú estás tomando baños de sol! ¿Dónde está aquí, man? Él volverá si lo necesitamos. Ahora nosotros tenemos que revisar bien esa isla. Tal vez contenga pistas sobre lo que está pasando. Pues vamos a organizarnos. Padre, tú llévate a Adam, a Gringer y a Orko y exploren el suelo. ¡Ay, qué aventura! ¡Qué bueno! Nosotros iremos en mi nave y veremos qué podemos ver desde el aire. ¡Ay, este lugar parece de fantasía! Y mira, ¿qué te parece esto? Me parece que hay algo detrás de la cascada. Tiene la apariencia de una cueva. ¡Ay, una cueva! ¡Qué emoción! ¡Vamos, Gringer! ¡Oh, no! ¡No quiero tener tratos con el agua! ¡Odio el agua! ¡Puchi! Tú quédate aquí, Gringer, y asegúrate de que Orko no se meta en dificultades. Esto no me huele bien. Tengo un mal presentimiento. ¡Mira, Don Gunn! ¡Hay algo en la cueva! Parece ser un letrero. Esperemos que sea algo que pueda ayudarnos. ¡Hola, tontos! ¿Quién pudo poner un letrero así en este lugar? ¡El rebolino nos ha atrapado! ¡Por el poder de... ¿Te encuentras bien, Adam? Sí, pero he perdido mi espada. Don Gunn, mira. Es un enorme lago subterráneo. Lo comprendo. Don Gunn, mira allá. Los barcos que han desaparecido. Sí, están bien, pero... ¿Cómo llegaron hasta aquí? Insisto en que tengo un mal presentimiento. Y están bien, pero... ¿Cómo... ¿Cómo llegaron hasta aquí? Ahora sí están en aprietos, ¿verdad? En aprietos. Muy apretados. ¿Qué lector? ¡Basta de risas inútiles! ¡Lleven a nuestros huéspedes al más horrendo calabozo! El príncipe de Eternia tiene todo el derecho de ser testigo de mi triunfo. Ya antes he oído eso, Skeletor. ¡Ah! Pero todo el mundo tiene que alimentarse y yo he capturado toda tu comida. El nuevo dique ha hecho que la Tierra produzca más comida de la que tú puedes capturar. ¡Ah, sí! ¡El gran dique Eterniano! Pero cuando mi pequeña isla se estrelle contra su dique... El océano hundirá más de la mitad de la ciudad. Skeletor, ni siquiera tú puedes ser tan cruel. Y más todavía, ya que he capturado todos los barcos con comida. El pueblo de Eternia tendrá que reconocerme como su único amo. ¡Qué brillante eres, jefe! Oye, gusano, yo iba a decir eso mismo. Tú siempre has sido muy lento. Tengo que ser brillante para contrarrestar su tontería. Odio decir esto, Adam, pero esta vez el plan de Skeletor parece que es muy bueno. Y sin la espada de poder no puedo convertirme en He-Man. Pues sí, esta es la espada de Adam. ¡Ay! ¿Y dónde estará Cringer? ¡Ay, pobre Cringer! Pero primero tenemos que averiguar dónde están Adam y Duncan. Yo iré a ver en la cascada. Tal vez esa puerta trampa aún esté abierta. Aquí no hubo suerte. Está sellada a piedra y lodo. Tenemos que encontrar otra forma para bajar. El lugar está repleto de cuevas. Separémonos y busquemos. Se está convirtiendo en un día maravilloso para el mal. Pronto voy a tener a Tila, a Busov... ...y a ese tonto insecto que siempre se está burlando de mí. Yo les voy a dar algo para que sigan reándose... ...si no van a la superficie de inmediato a capturar a esos introsos. Bueno, ¿qué están esperando? ¡Ay, qué horror! ¿Qué fue eso? Ay, me estoy volviendo loco. Ay, ya no hay nada. La selva sí que da miedo cuando se está solo. ¡Ay! ¡Qué raro! No pudo haberse hecho de noche así de pronto. No hay cuidado, orcos. Solo soy yo. No me asustes. Este lugar ya es bastante feo. Será mejor ir a ver si Tila está bien. No me gusta esto. Está demasiado tranquilo. Tengo el presentimiento de que algo muy malo está a punto de suceder. ¡Oh, oh, oh! ¡Grinje! ¡Oh, oh! ¡Ay! Yo solo estaba tratando de dormir una siestecita porque encontré un agujero muy tibio. De veras. ¿Un agujero? Puede ser la forma de bajar que estábamos buscando. Lo investigaré. Ay, no saben qué gusto me da que estén aquí. Esto es lo que estábamos buscando. Muy bien, vamos a bajar. ¿Qué? ¿Te has vuelto loca? Está muy oscuro y me da miedo. Puedes quedarte aquí si quieres. ¿Y yo solito? Mira, Merman, se nos están escapando. No, solo están usando uno de nuestros ductos de ventilación para poder llegar hasta abajo. Entonces eso quiere decir que con Esqueleto abajo y nosotros arriba... Exactamente. Están atrapados. Si vuelves a pararte en mi cola una vez más, voy a... Es que tu torpe cola se metió en mi camino. Yo iré primero. Seguir tu apestoso olor a pescado me va a descomponer el estómago. ¡Basta de insultos! Parece que hemos topado con algo interesante. Es el cuarto de máquinas. Esto es lo que le da a la isla la energía para poder desplazarse. Vaya, y utilizan el volcán como chimenea. Odio las alturas. Me dan vértigo hasta cuando estoy en el suelo. Este no es momento para tus bromas, Cringer. Tenemos que encontrar a Adam y a Manatar. Me pregunto dónde estarán. Este lugar es enorme. Tardaremos una eternidad en encontrarlos. La boca se me pone seca cuando tengo miedo. ¡Ay, cómo echo de menos a mi amigo Adam! Comienzo a tener visiones de él. Hasta lo veo en el fondo del agua enjaulado. ¿Qué? ¡Son ellos! ¿En verdad que son ellos? ¿Verdad, muchachos, que son ellos? Esa burbuja está sujetada al fondo por la cadena. Tengo que cortarla. Ay, Adam, ¿no sabes qué alegría me da volverte a ver sano y sano? Gracias, Cringer. Y gracias a ti, Tila. Tenemos que irnos de aquí lo antes posible. ¡Claro que sí! Aquí tienes tu espada, Adam. Primero tendremos que rescatar los barcos perdidos. Y luego buscar refuerzos para acabar con Skeletor y los suyos. No tan rápido. Están perdidos porque esta llave accionará la máquina principal que llevará a mi isla hacia su dique. No continúes con tu intento porque destruirás toda Eternia, Skeletor. ¡Y será mi gran victoria! ¡Y nuestros rayos congelantes nos ayudarán a bajar! ¡Ay, yo me voy de aquí! ¡Nadie se me va a ver! ¡Por el poder de Grey! ¡Y man! ¡Y man! ¡Y man! ¡Ya tanto el poder! ¡Y man! ¡Ah, qué bueno que regresaste! Debemos detener esta máquina para evitar que la isla toque contra el dique. ¿Es que eso tiene la llave? ¡Cierto! ¡Vamos por él! ¡Y man! Muy bien, Skeletor. Ya te divertiste bastante. Ahora quiero que me des la llave. ¡Quiero! No existe manera de detener la máquina, He-Man. ¿Qué podemos hacer, He-Man? Detener la máquina a toda costa. Se me ocurre una idea. Oigan, compañeros. Tenemos que salir de aquí. Esto hará explosión. Vámonos, es nuestra oportunidad. Gracias al cielo que lo lograste. Pero, ¿dónde está Adam? Te aseguro que está a salvo. Ya lo conoces. Sí, de alguna manera, Adam siempre logra salir bien librado. ¡Por fin van a servir para algo, par de inútiles! ¡Naden! No podemos tener una isla paradisiaca flotando por ahí en el océano eterniano. Tengo una idea. Ya que el dique acabó con los terrenos en los que se desarrollaba la vida salvaje, y en donde los niños jugaban, esa isla puede ser una reserva natural y un centro de vacaciones para los niños de Eternia. ¡Ay, qué bueno, Cringer! Podremos jugar a las escondidillas y tú podrás imaginarte que eres un felino muy valiente que anda tras sus presas como si fueras G-Man. Pero que todo sea en la imaginación. ¿Te parece, Orko? Porque soy muy cobarde y me dan miedo los animales grandes. Por fin tendremos un parque nacional recreativo para los habitantes de Eternia. ¡Oh, sí! Disfruto mucho correr por estos lugares. También yo. Qué lástima que no todos los lugares de Eternia puedan ser como este paraje natural y salvaje. Tiene razón. Pero el progreso obliga a los cambios. Y a veces estos cambios obligan a que tiremos árboles para construir edificios. Por eso es importante que conservemos algunos lugares en su forma natural. En donde los niños jueguen y todos podamos disfrutar de las maravillas de la naturaleza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!